Oigan, y también vieron que, bueno, Imagen Televisión, por supuesto, está abierto para estas clases en línea para todos, la chamacada, para que, bueno, pues sean personas de bien, ¿no? Con el conocimiento. Con tu ejemplo, ¿no? Con el tuyo, por supuesto. De las cuatro. Adelante. Adelante. Este, tenemos aquí a la tía Mariana, ¿no? Oigan, bueno, y en otros temas importantes que a ti te va a gustar conocer. Cañón. Gretel Valdés es una gran actriz, es tipaza, pero últimamente las cosas se le complicaron. Porque la semana pasada se dio a conocer que su esposo, Leo Klerek, había sido sentenciado a una pena de 18 meses en prisión, debido a que cometió un fraude por falsificación de títulos y lavado de dinero. Y, bueno, pues esto fue falso, ya que el mismo Leo dio a conocer que es un hecho, efectivamente, este hecho efectivamente se cometió hace 10 años y fue un error de juventud del cual algún sigue, perdón, que aún sigue pagando las consecuencias. Tantos dimes y diretes pusieron en el ojo del huracán a la actriz Gretel, porque evidentemente es el personaje público, y quien agradeció a todos aquellos que le han externado su apoyo. Hablé con mi marido hace un par de horas, iba saliendo de su trabajo camino a casa de su madre. Su madre ha tenido muchos problemas de salud. Le cortaron su segundo pie, le cambiaron una arteria de la pierna. Ella es diabética, le hacen diálisis dos veces por semana. Se rompió la cadera y, por último, le dio coronavirus. La señora se encuentra grave, pero estable. Su sobrina está en el hospital en terapia intensiva, rezando y esperando que todo esto salga a flote y para bien, para él y para toda su familia, y así pueda regresar pronto a casa. Sobre el proceso jurídico, hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. No quiero hablar mucho de este tema por el bien de mi familia. Fue un error que él cometió cuando era joven, hace diez años. Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. Él está haciendo todo para resarcir el error que cometió. Y por último, quiero agradecer a todas las personas valiosas que han estado conmigo apoyándome y haciéndome cada día más fuerte. Al padre y a mi hijo, porque sin duda tenemos claro que nuestra misión es cuidarlo y proteger a nuestro hijo Santino desde el amor. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar conmigo, por preocuparse por mí, por sus muestras de cariño, por sus muestras de generosidad, por su amor infinito. Gracias. Bueno, y es de esta forma como Gretel pone fin a los rumores y asegura que su marido se encuentra en Suiza por una situación familiar sin descuidar los asuntos legales. Así es. No está ni en arresto domiciliario, no está en la cárcel y esperemos, como tú dices, que se arregle todo conforme a la ley. Así es. Y bueno, a cinco años de su muerte, Chespirito sigue dando mucho rating y de qué habla. Y en esta ocasión las cosas se pusieron color de hormiga porque ayer Roberto Gómez Fernández, uno de sus hijos, dio a conocer por medio de este mensaje que Chespirito queda fuera de la televisión. ¿Qué? Sí, aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro de que lo lograremos. Como oyen, ya no se podrá ver más a Chespirito en la televisión de siempre, pero bueno, Roberto Gómez no fue el único sacado de onda, ¿no? Su hermana Graciela también se molestó y miren lo que puso, fíjense, pone, es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que no vale nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, los intereses económicos no están en la familia. Y bueno, por supuesto, Florinda Mesa también se expresó en su Instagram. Y bueno, pues, ¿qué opinó de que se deje de transmitir el programa de Chespirito? Aunque no tengo nada que ver con que inexplicablemente haya salido esto y que no me hayan tomado en cuenta y no me hayan convocado para las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente, pues, privarlos de Chespirito. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es donde menos te valoran. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir, qué bueno que mi Robert no está en este mundo. Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó al público. Bueno, ¿se imaginan a quién o a quiénes se referían los hijos de Chespirito? Pues yo creo que todos sabemos, ¿no? Sí, no, no, pues mira, a la empresa que finalmente estuvo 47 años al aire, pero también aquí es una cuestión de derechos, de negociaciones. Lo que entiendo también es que Roberto Gómez Fernández está haciendo, obviamente, la bioserie de Chespirito con otra empresa, con una empresa independiente, no lo está haciendo con Televisa, exactamente. Entonces, no sé exactamente si esta es la razón por la que sale del aire. Que no se han puesto de acuerdo. Pero sí, creo que fue un golpe fuerte para los dos el que la bioserie no se realiza. Que la bioserie creo que todavía ni siquiera se empieza a grabar. Todavía no, ¿verdad? Sí, no. Que está en preproducción, dijeron, porque eso parte no... Ah, que está en preproducción. Preproducción. Pero bueno, como nos quedamos con algunas dudas, contactamos al equipo de Investigaciones Chulas División, la vecindad del Chavo, y nos informan que el problema se dio después de que Roberto Gómez decidió realizar esta serie de Comentamona sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito con una productora independiente y ponerla en venta con quien más le convenga. Aunque aún no la graban, el guión y la producción ya están muy adelantados y al parecer este hecho hirió los sentimientos ejecutivos de San Ángel, quienes decidieron no poner más en sus pantallas al ídolo de varias generaciones, lo que se dice. y pues si ese barril hablara, ¿no? Ay, madre mía. Si esa barriga hablara. Si la torta de jamón hablara. Una torta de jamón, si me la daba. Tengo que ver qué opinan de Arriba de todo esto. Les estaremos informando. Yo creo que va a ser, y lo han de conocer muy bien, Luis Manuel... ¿Cómo se llama? ¿Manuel Miranda? Lin-Manuel Miranda. Probablemente es el protagonista. ¿Qué cosa, Mónica? Exactamente, el que podría llegar a ser. Oigan, Thalía. Thalía ahora sí nos dejó a todas así bien enfrías, pero ¿por qué? Miren lo que hizo. Resulta que la emperatriz de la belleza, es que así le pusieron por ahí en los noventas. Pero ella tomó su celular, se grabó, subió un impactante video caracterizada, nada más y nada menos, como Marlene Monroe. Y, bueno, es idéntica. A ver, por ahí lo tenemos. ¿Vamos a verlo? Yo la veo muy de rapera, ¿no? A la madre. Ah, ya. ¡Devina! ¡Guau! Espectacular. ¿Se fotoshopea o no? Sí. No, es el programita que te hace Britney, te hace diferentes... A ver, Marta, ¿a qué me estás diciendo? No, te voy a decir, de hecho, de hecho, ahorita voy a... ¿Tú crees que llevas esas cosas en las tardes? De hecho, es severo. No, sí tengo los videos de ustedes así, ahorita, si no, los mando en un corte para que los pongamos. Porque nos hicieron favor, obviamente. ¿Tu club de fans? Sí, mi club de fans hizo... Está en lo máximo. Sí, 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 hizo los videos. Yo soy fan de tu club de fans. Ay, sí, soy de lo máximo. No de ti, pero de tu club. Y también quiero agradecer a Chelita, que nos... Bueno, me mandó, no voy a decirnos, pero me mandó una orquídea preciosa y una botella de vino para celebrar este... Mira, todavía lo voy a pensar. No nos dio ni una gota. No, porque acaba de llegar. Mañana, si no, les doy. Gracias, Chelita. Y al club de fans, de veras, ahorita lo voy a poner en sus videos porque tú estás bailando encuerada en una tina. Ahorita vas a ver. Es increíble, amo eso. Sí, 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 ahorita lo vamos a poner. Al final, ¿a poco no son igualitas? Son iguales. Talía y Marilas son iguales. Sí le queda el look. Marilas, Marilas. Pero ¿sabes qué? Es interesante saber a quiénes nos parecemos nosotras. ¿A quién te pareces, Muna? No, espérate, vamos contigo, hermano. La que renunció a la corona, ¿te pareces? A ver, ¿a quién me parezco? Ya te había dicho yo, te pareces muchísimo. ¿Esa cuál es? Es la de la... El milagro de la celda 7, es una turca. La tienen que ver, te juro que está idéntica. Sí me parezco, mira. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo se llama? Deniz Baisal. Deniz Maynac. Baisal, Baisal. Deniz Maynac. Deniz Maynac. Deniz Maynac. Maizal. A ver, ¿a quién más? Deniz Maynac. Ay, a Sandra Bullock, se siento. Sí me parezco. Sí, tantito. Ya nomás que me bañen, me peinen, sí me parezco. ¿Qué te parezco? No va a pasar. No va a pasar. Ay, mona, ¿qué es eso? Carmen Dominici. ¿Sí te pareces? Es que... Exesposa de un chavo bien alivianado, cero agresivo. Sí. Era esposa de Fer del Rincón. Pero Carmen, es periodista. No, sí. Es periodista de Puerto Rico, pero es muy famoso en Estados Unidos. ¿Qué pareces? Sí, ¿te pareces? Cada vez que yo iba a Puerto Rico me decían, usted es dominici, usted es dominici. Pues usted es dominatrix aquí. Aquí sí. ¿Cómo es más guapa tú, fíjate? Gracias. Ay, sí, cierto. ¿Quién más? ¿Quién, quién, quién? Martita. ¿Ya no tenemos más parecidos? ¿Qué sí? Marilin Manson. Marilin Manson. No sé por qué, pero me han dicho, me dijo Brad, que eres idéntica. A Demi Moore también me han dicho. ¿Quién te dijo de Demi Moore? Stevie Wonder. Stevie Wonder. También me parezco Stevie. Y también me han dicho muchísimo de Sara Jessica Parker. A ella sí. Pero tú eres más guapa. El corte de cara, ¿no? Sí, pero tú eres más guapa. Sí. Sí, el ojillo también. Y Marilin Manson. Ese sí soy yo. O sea, es que es lo que ustedes no saben. Me gusta Marilin Manson. Soy Marilin Manson. Oiga, pero ya llegó el momento esperado, ¿no? Sí, claro. A quién se parece. Daria. Sí. Daria, Daria, me van a poner. Daria, eres tú. O sea, Daria, que eres tú. ¿Qué contenta está? Pero Daria, Daria feliz. Marianita. ¿Y ya? ¿No me vas a Daria? Pues sí, que soy muy aburrida. Ya lo han dicho. ¿Quién? Todos. Ay, 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 ya lo han dicho. Soy aburridísima. Y no estoy ardida. Ay. ¿Alguien me tengo que parecer? Debe haber alguna otra cara de ardilla por ahí, güey. ¿Pero nunca te han dicho? Pues no. Como que tengo un tipo muy común. Me han dicho así, tipo, ¿te pareces a mi prima? No. Que la prima no tenemos imágenes. O sea, es que a este otro chaval. ¿Qué las chuladas? A otra de Sex and the City. Pues no sé. ¿A otra de Sex and the City? Una compañera mía. A Miranda. A Miranda no. ¿A la clase de Miranda? Pues sí, a otra de otra. Pero yo sí creo que nuestras chuladas nos pueden ayudar a encontrar a quien te pareces. Y el otro día pusieron ahí a alguien rarísimo. Pero bueno, X. ¡Chulads! ¡Chulad!